Hola, buenos días, buenos días, las romanas, buenos días, la región oriental de la República Dominicana. Gracias, muchísimas gracias por la fiel sintonía con el desayuno musical, tu compañero agradable de cada mañana. Gracias al eterno Papá Dios y a ustedes por mantener la sintonía con nosotros por la FM 107.5, el Poder del Este, cubriendo la región oriental completita. Gracias de verdad a nuestros amigos que están en el exterior, nuestros amigos que están en Estados Unidos de Norteamérica, Europa, Centroamérica y todo el Caribe, por la fiel sintonía. En Alemania, mucha gente, tenemos amigos allá en Alemania, que están en sintonía con nosotros. Dice, señor, no puedo hablar muchas cosas, porque yo al principio me asusté, porque estábamos al aire, estábamos hablando de otro tema. Ahí, yo creí que había salido. Un tema medio jodón, ¿eh? Sí, un tema medio complicado. Pero nada, estamos aquí, buenos días al periodista mejor informado de la región este del país, Franklin Cordero. Buenos días, Eduardo Mecido, maestro, dirigente comunitario y comunicador radicado en el municipio de Villahermosa. Buenos días a Kelvin Martínez en los controles y a nuestro público dentro y fuera del país. Las gracias al Dios Todopoderoso por la sintonía. Así es. Bueno, quiero llevar saludos a los transportistas, a los choferes del transporte público de Aso de Mipur, que siempre están ahí en sintonía con nosotros, Aso de Mipur es la ruta que va desde y hacia Villahermosa. Ahí, las rutas, señores, pónganse, la gente de Villahermosa, la ruta de Villahermosa, pónganse la más fácil. A la gente de Comajón y de la lechosa que me dicen, conchale caramba, a veces tengo rato ahí esperando una guagua que vaya para Comajón. O sea, cuando están dentro allá del municipio, a veces es incómodo. Estoy esperando una y le pregunto si va para el cuartel, si estoy en Pica Piedra y duro mucho. A veces duro más también para cuando van a Comajón. Entonces, aparte, ahí ojalá mi hermano Dani Severino y los demás muchachos del equipo, Logan, ah, Logan no, Logan ya no está ahí, pero sí está mi hermano Dani con los demás muchachos ahí que están ahí en Aso de Mipur dirigiendo. Que por lo menos, gracias a Dios, ya ahí no hay tanto escándalo. Porque antes, ¿saben? Cuando había la otra administración, antes de Dani Severino, ahí había un bandidaje, ¿verdad? Antes de Dani Severino estar en Aso de Mipur, había un bandidaje terrible. Pero ahora, hay algunas cosas que se filtran, algunos muchachos que andan como desampresivos o choferes, pero eso se va a ir regulando, ¿eh? Pero gracias a Dios que eso ha dado un cambio, porque antes era difícil con ese bandidaje que había ahí en Aso de Mipur. Pero ya usted no oye los escándalos, ahí usted escuchaba incluso hasta choferes consumiendo sustancia medio extraña, antes. Pero ya no, ya ahora Dani y ese equipo han estado ahí trabajando. Y yo creo que hay que seguir, ¿verdad? Hay que seguir porque hay algunos que cometen imprudencia, pero no solamente los choferes del transporte público de Aso de Mipur son los que cometen imprudencia. También cometen algunos choferes de la ruta A, de la ruta B. Como toda actividad humana. Se filtran algunas. Porque hay que trabajar en mejorar las cosas. Y Dani... Porque la perfección, eso no va a existir. Así, claro. Porque yo he notado como que muchas veces los dominicanos como que estamos como perdidos en el tiempo y en el espacio. Que en todo en la vida estamos buscando como perfección. Sin saber cómo funciona, cómo opera el sistema. Bueno, tal vez le hace falta al pueblo dominicano o a muchos dominicanos entender cómo es la vida. Sí, pero yo creo... Sí, exactamente. Mira, en este caso... Usted no puede buscar perfección en ninguna institución. Ni choferil, ni gremio de comunicación. Pero, Franklin, aquí hay... Nosotros somos parte de la comunicación de aquí de las romanas. Y hay comunicadores extorsionadores. Sí. Que extorsionan por la información a que te grabé. Y que si tú no me das tanto... Pero hay comunicadores... Mira, es lamentable que uno tenga que decir, pero lo que quiero enfatizar es que en toda la... Sí, se cuecen a base. En toda la sociedad social... Se cuecen a base. Sí, usted ve gente que te dicen, hay comunicadores. No, no, yo tengo tal informe. Voy a hablar de eso de ti. Hablan hasta mentira muchas veces. O sea, por eso es que nosotros hemos tenido el apoyo de la gente. Este programa tiene muchos años al aire. Muchos años. Inclusive con diferentes comunicadores, o sea, diferentes protagonistas, diferentes etapas. Esta es una de las etapas del desayuno musical. Y en todas las etapas del desayuno musical ha tenido su realce y ha tenido su valoración. Esta no es la excepción. Porque gracias a Dios hemos tomado esto con mucha responsabilidad. Y sobre todo con la dirección de Franklin Cordero, este desayuno musical, la gente se identifica. Y qué bueno, qué bien uno se siente cuando la gente va a lograr tu trabajo. Porque uno no está... En el caso nuestro, yo se lo digo a la gente. No, pero tú esto... La comunicación para mí es una pasión. Y por eso lo hago con mucha responsabilidad. Esto no es porque me paguen. Esto no es porque te dan tres pesos. Porque te dan... No. La comunicación es una vocación realmente. El que trabaja comunicación es una vocación. Esto es como la educación. Una vocación que te paguen. Tú sabes la responsabilidad que conlleva tú venir aquí cada día a emitir informaciones. Informaciones que no pueden ser confundidas. Que no pueden ser mentiras. Porque si tú dices una mentira, al día siguiente tú vas a estar aquí. Alguien me llamó ayer y me dijo, mira, me he sido, luego de yo dar algunas informaciones, tengo muchas cuentas. Porque tú sabes que hay muchos delincuentes, hay gente que son malas. Pero yo no puedo dejarle el camino a los malos. O sea, cuando dijimos aquí que hay gente que no pueden ver dinero, que son como los gatos que no pueden ver carne. Y alguien me llamó y me dijo, bueno, mira, si yo voy a tener problemas por decir la verdad, pues entonces la vamos a tener, señores. Porque aquí, en este pueblo de las romanas, son muchos los dineros que se desvirtuaban, que no llegaban a donde tenían que llegar. Ah, no, pero yo no estoy hablando, por ejemplo, de ningún 20 per se. O sea, hoy el administrador del ayuntamiento es Eduardo Keris Betivier. Y si alguien de los de Eduardo Keris Betivier mete la mano ahí, distorsiona un dinerito, que sea, por ejemplo, encargado de recaudación, no sé qué, y de virtud a un dinero. Y Eduardo se da cuenta. ¿Qué tiene que hacer? Actuar. Actuar. Porque. Ahora, si Eduardo Keris se da cuenta y se queda callado, entonces es un cómplice. Porque en cualquier gobierno central o municipal, los llamados gobiernos locales, los ayuntamientos, pueden ocurrir cosas como aquí, en China, en España, lo que ha ocurrido. Lo que diferencia una sociedad de otra es cómo funciona el régimen de consecuencias. El régimen de consecuencias. Funciona. El régimen de consecuencias. Entonces, el tema es este, cómo opera, cómo funciona el régimen de consecuencias, pero siempre ocurrirán cosas. Sí, yo llamé, yo llamé a una alcaldía y, bueno, pues piensen cual sea, no voy a decir, le dije, mira, vi algo que no me gustó. Algo que vi y no me gustó. Vi algo que no me gustó, que ocurrió en el ayuntamiento, y discúlpame el atrevimiento, incluso le dije así. La persona que dirige el ayuntamiento me dijo, no, me he sido, no te puedo disculpar nada, porque tú estás en lo cierto. Y te agradezco que me digas esto. Que le abra los ojos. Sí, porque es verdad, es verdad. Oye, me dijo esto, aproveché hora de la noche, que estuviera tranquilo, y a mí me le dije, o vi esto, 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 le ocurrió esto. Y me dijo, no, no te agradezco. Que me digas esto, y es verdad, y me dijo, es verdad, pero yo voy a tomar medida en cuanto a eso. Y uno, ese es el papel de uno, velar, velar, porque si eso no se corrige, hermano, ¿sabe qué va a pasar? Esa persona, esa persona, su gestión, así como tú lo puntualizas, queda manchada. Entonces, eso no es lo que uno quiere. Uno quiere que la Romana, y no importa el ayuntamiento que sea, sea el de la Romana, el de municipio de la Romana, el municipio de Villahermosa, municipio de Guaymate, municipio de distrito Caleta, o como allá. Era dicho, o sea, de paso, esta semana hablé con su amiga, regidora del municipio de Guaymate. Estuve preguntándole cómo van algunas cosas ahí en Guaymate, y quedamos de que íbamos a hacerle una invitación a que hable aquí en el programa, su amiga Gira Alejandra. Ah, sí. Gira Alejandra, es regidora del municipio de Villahermosa. Gira Alejandra Mogazzi. Exacto. Rodríguez. Sí, así mismo, Gira, tú conoces muy bien el nombre de ella. Pero ven acá, aquí la hermana. Gira Alejandra Mogazzi Rodríguez. Un apellido de cuarto, tiene Gira. Sí. Así que, prontamente, vamos a hacerle la invitación formal a Gira Mogazzi Rodríguez. Ese apellido de cuarto. Sí, ahí hay dinero. Hay dinero, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, entonces vamos a hacerle la invitación a Gira. ¿Ella está durmiendo a esta hora? No, ¿y cómo no? Ella despierta temprano. Gira se despierta temprano. Sí. Ella es regidora. Sí. ¿Tú crees que el regidor de Guaymata se levanta temprano? Claro que sí. Ya es jefa, entonces. No, pues sí, pero tiene que recibir personas. Vamos a hacerle la invitación de manera formal. Elaborar proyectos, iniciativas, y eso conlleva. ¿Y cuáles son los...? Yo no conozco los demás regidores de Guaymata. Sí. Y mira que tuve el día pasado en Guaymata. Son cinco los regidores. En el velatorio de la muerte de nuestra hermana. El PRM tiene cuatro de los cinco. De la madre de Nilza Díaz. Estuve por allá en Guaymata. ¿Cuánto tiene el PRM? Cuatro. Ah, pues lo tiene todo. O sea, si Andrés no trabaja ahí, ¿por qué no quiere? Sí. Sí, porque el PRD ya se pasó el PRM. Ah, pero había una del PRD. Sí. Ok, bueno. Pues entonces vaya nuestras salutaciones. Junto con Estela Osuna. Ah, verdad. Ah, Estela, la verdad que está. Sí, señores. Ahí no resiste, está fuera del poder. No es por nada, no es por usted, doña Estela. No, porque ahorita dicen que es por doña Estela, que yo le estoy diciendo. ¿Pareció que fue por ella? No, pero en realidad hay gente que no resiste. No, no, lo pasa es que... No, no lo digo por doña Estela. Tú sabes que ellas se quedan en el PRD, pero al fin y al cabo... El sentimiento de... Son hermanos separados. PRM, PRD. Entonces hay gente que se quedó en el PRD por el símbolo, por el hacho, pero... Bueno, que se vayan con sus hachos entonces para el PRM. Es que el hacho está muy apagado. Ah, pero está entendido. Está aprendido. Ah, bueno. Miren, señores, son las 7, 19 minutos ya. Ayer llegó la primera tropa keniana al vecino país haitiano. Pero Barbecue está como cambiando el discurso. Ah, cambiando el discurso, que no lo cambie. De que no, que está de acuerdo a llegar a una paz. Es que no hay... Después de tanto secuestro y muerte. Sí, y es que además... Él quiere un salvoconducto. Con Barbecue no hay que llegar a ningún acuerdo porque él no está en condiciones de establecer el acuerdo. Porque él violó las leyes y todo eso y mató gente. Claro que sí. Mató gente y secuestró. Sí, lamentablemente. Óyeme, con eso no hay negociación. Usted no puede negociar con delincuentes ni mucho menos con gente que no quieran el bienestar para su pueblo. Usted no puede venir a negociar. Es que él no está en calidad de negociar. Nada en absoluto. Él quiere un salvoconducto. No, bueno, ayer... Lo más probable es eso, que él quiera un salvoconducto. Es decir, un acuerdo, ¿verdad? Para que no haya una persecución penar en su contra y si es posible ese salvoconducto salir del país. Bueno, es que no, es que él tiene que ir preso. Bueno. Mire, lamentablemente, eso es así. Ayer reiteramos que llegó a la tropa ante esta situación y la República Dominicana, las autoridades de la República Dominicana y sectores sociales también pidieron al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, reforzar la frontera o las fronteras dominico-haitianas para evitar que a la llegada de la tropa keniana a Haití haya un éxodo masivo de nacionales haitianos de manera ilegal hacia la República Dominicana. La policía keniana desembarcó en el día de ayer por el aeropuerto internacional Toussaint Louverture en la capital de Haití, Puerto Príncipe. Este primer contingente de policías kenianos llegó ayer martes a través de este aeropuerto de la República Haitiana y estarán de cuatrocientos llegaron, pero todavía se esperan unos cuatrocientos más. Son muy chinos. Es muy chinos, pero se puede ir haciendo el trabajo y lo bueno es que se confunden entre todos y nos parecemos todos prieticos. Ellos son más agresivos los kenianos. Se le ven los ojos. Se le ven los ojos. Bueno, lo cierto es que bueno, vamos a esperar a ver cuáles serán los resultados y cuál es el orden, el organigrama que estarán realizando para que este primer contingente policial keniano que llegó a Puerto Rico a través de un avión de la aerolínea nacional Kenja Highway que aterrizó poco antes de 14 horas en el aeropuerto de la capital haitiana. Este avión había despegado desde Nairobi el pasado lunes. Nairobi es la capital de Kenia. Sí, por la noche después de que el presidente keniano William Ruth visitara los agentes antes de su partida. El avión que transportaba a la policía de Kenia luego de aterrizar tomó las vías para llegar a su destino. Tenemos esta reacción telefónica buenos días desayuno musical. Bueno, inténtelo de nuevo y trate de establecer contacto con nosotros. La realidad de Franklin que ya es lo que se había anunciado durante un tiempo y que se había postergado posteriormente. Ya está tomando cuerpo. Ya está tomando cuerpo. Buenos días desayuno musical adelante. Profesor, dígame usted Enrique, Enrique El Gomero. La costumbre hace en ley, profe. Sí. ¿Por qué le digo así? ¿Por qué? Porque cuando mi teléfono suena a las 7 y 20 ya todo el mundo dice ese es Enrique El Gomero. Ah, es decir que tiene un horario específico. La costumbre hace en ley. Sí, es verdad, es verdad. Y también quiero decirle a todo el pueblo de la romana principalmente también a mi sector que yo recibo Villa San Carlos. Si usted por ejemplo no tiene agua en tu casa ¿Quién reclama por ti? Enrique El Gomero. Si usted no tiene energía eléctrica ¿Quién responde responde por ti? Enrique El Gomero. Sí, pero un amigo suyo dijo ¿Quién cuando un Enrique El Gomero? Alguien que le llame El Gomero puede estar opinando. Puede estar opinando y dando Sí, pero yo lo dudé que esa persona hablara así de mí porque yo soy un oyente de él. Yo siempre estoy compartiendo con él en su programa. ¿Por qué? Porque me gustan siempre las oscosidades de él. Él es bueno. Él es bueno, muy bueno. De verdad, me extrañé muchísimo que él saliera con eso porque él sabe que soy yo. ¿Usted oye, profe? Entonces, yo no quiero decirle al pueblo cuando usted me escucha llamando al desayuno musical diga Enrique El Gomero tiene luz en su casa. Yo no estoy diciendo en el barrio, digo en mi casa. ¿Por qué le digo así? Porque el teléfono que yo tengo no funciona sin energía eléctrica. Va a haber que comprar una pequeña batería. Ah, bueno, tal vez. Todo lo que hay que recorrer es de energía eléctrica. No, pero las averías están ahí. En mi casa. En mi casa. No estoy diciendo en tu casa. Es la mía. Usted oye. Por eso le hago esa claridad. Para que no digan que yo soy un mentiroso. A mí me están pagando. Eso es lo que dicen. Porque hay gente que dicen que ese teléfono lo paga la ex gobernadora de Feliz. Jamás. De la pírica pensión que yo cobro, yo pago 800 pesos todos los meses de mi teléfono. A mí nadie me lo paga. Que nadie crea tampoco que yo soy un mendigo. Yo nunca he sido un mendigo de este pueblo. Aquí todo el mundo sabe quién es Enrique El Gomero. Un hombre todo el tiempo trabajando. Fui un hombre trabajador. Enrique, ¿tienes agua hoy? Claro que sí. Llegó el agua en pica piedra ayer. ¿Por qué no estoy trabajando en estos momentos? Porque el pueblo sabe el problema que se me presentó, mi problema visual que yo no lo niego. Ajá. Por eso no estoy trabajando. Lo importante es que usted se mantiene siempre activo y pendiente de las situaciones que ocurren en la romana. Claro que sí. ¿Se me cuida mucho, Enrique? Muchos no lo valoran así. ¿Se me cuida? Muchos me valoran ni que soy las dos. Yo nunca... No, es como... Mucha gente ofende. Pero no dejes de escuchar a Dani. Dani es muy bueno. Bueno, mira... Bueno, mira... Girard te respondió, dice que ella que está despierta desde las 6.30 de la mañana está levantada. Ah, pero... Es verdad, parece que trabaja... ¿Y en Guaymate para qué hay que levantarse tan temprano? Digo yo, pregunto. Vamos a recibir esta reacción telefónica. Buenos días. Buenos días, Mesiro. Buenos días, Franklin. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, querido. Buenos días. Qué bueno, qué bueno. Mira, Mesiro. Dime, hermano. Yo quiero saber cómo Franklin ahora me va a justificar este arbolito que tiene él este en la parte céntrica de la romana. No, y en Villahermosa también. Un solo arbolito. Anoche... Y de un día. Eso es todos los días. Y anoche... Oye, mira, esa gente del diablo hicieron... Que casi uno se levantara y le prendiera fuego a toda esa mierda. Oye, hermano, el día entero con un apagón. Se va y viene, se va y viene. Quemando los electrodomésticos y después entonces se la llevaron como a las ocho y media de la noche. Las nueve casi y llegó casi a las cuatro de la mañana. Sí, ayer en Villahermosa hubo un arbolito también. ¿Cómo lo va a justificar? No, no, no. No, no. No, no. No, déjame explicarte. Yo nunca trato de justificar nada, sino que con mis escasos conocimientos técnicos. Digo escasos porque todavía el tema del va y ven, un ingeniero una vez lo explicó y yo no lo entendí. Porque eso tiene su explicación. Pero lo entendió ahora. Yo lo que entiendo, yo lo que he dicho es que nadie, nadie quiere que estén, por ejemplo, ostentando una función de poder ganarse el odio de la gente. Bueno, eso es una realidad. Es decir, que algo es. Eso es una realidad. Es decir, que un motivo es. Es decir, que no hay nadie que está diciendo nada más hacerle esto. Esta es maldad. Sino que hay un motivo técnico que es lo que hay que abogar porque se solucione. Sí, es verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, el va y ven no era nada más en la romana. O sea, en el municipio de la romana, en el centro de la ciudad, sino que también en Villaherbosa. Yo estaba asustado, señores, porque mire, yo le voy a decir una cosa. Yo duermo con aire y ya yo no me acostumbro a dormir con 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 del abanico. Y yo estaba asustado anoche porque si se me daña ese aire, entonces va un problema. ¿Quién me va a resarcir eso? Y es lo que llama el amigo. Ciertamente hay una realidad. O sea, una señora me llamó antes de ayer y me dijo, Mesido, se me quemó mi televisión. O sea, ¿Quién me va a pagar esto? Por el va y vende la luz. Se me quemó mi televisión. Ahora, ¿qué yo hago? Yo desconecto mi televisión todos los días. Algunas le puse, ¿cómo se llama esto? De voltaje, el protector de voltaje. Pero imagínate, cuestan 700, 800 y mil y pico pesos cada uno de esos. Yo me pongo a comprar una nevera, la abanico, una situación. Entonces, aquí hay un problema con esto. Hay un problema que hay que resolver. Y yo entiendo que no se puede justificar. En verdad, estoy de acuerdo con Franklin, no es justificar, sino quién se va a querer ganar el odio de la gente. Por ejemplo, yo tenía una semana que no tenía agua potable, que no llegaba a mi casa. Mira. Y como muchos también tenían esa falta de agua, estábamos injuriando a Wendy Batista, como en efecto le hicimos el llamado aquí. Ayer llegó agua a mi casa. Entonces yo enviaron una nota después que hay una avería con foto y todo en los asuntos de aquí de Asigüeral. De El Espinillo, así le llamaron. Y entonces yo expliqué por qué entonces también eso afectó a Villa San Carlos. ¿Por qué? Porque esa es la misma agua que utilizamos, el agua de Villa San Carlos, la misma agua de Villahermosa, que no es la agua que se produce aquí en el acueducto María Bonita que está en la represa. que son dos fuentes diferentes de Coarón adquirir el agua. El del río, aquí en la represa, que abarca prácticamente toda la romana, todo el municipio de la romana, y están los pozos de Espinillo que son los que están en la carretera de Igueral, que suplen a Villahermosa y suplen a Villa San Carlos. Hasta luego porque están aquí en la parte alta en el mismo trayecto, digo yo, no sé. Pero más o menos yo lo que doy son aplicaciones técnicas para que la gente más o menos entienda cómo es que opera el sistema, las cosas. Las averías siempre van a existir en el sistema de agua, eléctrico, porque ocurre aquí en China, en cualquier lugar. Lo que hay que abogar porque el Estado cuente con el personal y los equipos necesarios para solucionar eso lo más rápido posible. Pero que va a ocurrir cosas van a ocurrir porque usted tiene un abanico en su casa y se daña. Usted tiene un carro y se le daña un día. Pero que no se dañe porque otro quiera. Exacto, sí. Mira, preguntábamos, gracias, nos envían el listado de los regidores de Guaymate y yo decía quiénes son los regidores de Guaymate. Tú no se confundes. Cinco. Está Juan Aníbal del PRM, Michael del PRM, Gira del PRM, Ariel de la Fuerza del Pueblo y Willy de PRD ahora PRM. Sí. Solamente hay uno de la Fuerza del Pueblo. Sí, bueno. Cuatro PRM y uno de la Fuerza del Pueblo allá en Guaymate. Está solito el de PRM. Yo él y me uno también. Tenemos una reacción telefónica, buenos días. Hola, Mesido, ¿cómo estás? El hombre con más de 40 años en los medios de comunicación informando sobre el maravilloso mundo de los deportes. Fíjese que dije de los deportes. Ahorita llega a 41 años. Sí. De labor informativa. Sí. Vamos a celebrarlo eso. De los deportes porque él sabe de todo. Él sabe, sí. Él sabe hasta de vitilla. Fíjate que él aquí ¿Él da los resultados de vitilla? No, y da las informaciones de los resultados del softball. Que en los últimos días, Felipe, ha venido recobrando... Yo no sabía que se pagaba por el softball. Los de la Liga Miguel Arriba de Sabiñón. Sí. Hay que pagar. ¿Cómo se sustenta? Pero a nivel nacional también he visto que hay ligas que hay como que... como el béisbol. Eso es una aportación. Ah. La Liga quiere organizar... Perdón, buen día que no... hay un personal que hay que pagar también. Sí, no, eso es una aportación. La Liga, por ejemplo, la Liga de la Romana Liga Miguel Arriba de Sabiñón, esos jugadores nos aportan una parte y la otra parte la cubre el Centro Romano porque el estadio es el Centro Romano. Sí, en la estadio Issa Soró. Miguel Arriba de Sabiñón son jugadores, o sea, empleados del Centro Romano Corporation. Ah, sí. Por eso uno son de mantenimiento, de contraloría. de inscripción y mensual para estar ahí. Ah, porque ya yo... Hay inscripciones de personas que no son del Central, la Liga... Por ejemplo, usted, que no es... usted no trabaja en el Centro Romano pero pertenece a la Liga. Sí, pero son pocos. Ahí diría que el porcentaje, el 90% de los miembros de la Liga son Centro Romano. Mira, un temido serpentinero que tuvo la Liga, don Elpido Tolentino, no trabajaba en el Central y era de la Liga. ¿Tú sabes? Bueno, pertenece... Pero fíjate a lo que te dije, el 90% de los jugadores de la Liga son del Centro Romano. El 10%, pues, el Pidio con su buena actuación porque yo siempre me he fijado que tú buscas como esa chiquillita. Sí, es verdad. Yo me he fijado también, hermano. Usted. Yo me he fijado. No te infiltúen la cosa, por Dios. Mira, pero sin embargo, retomando lo del softball, hay muchas personas que realmente han sido ícono del softball y sobre todo ese play de ahí de Buena Vista. Elisa Soro. Elisa Soro, que ha sido un play históricamente conocido como el play de softball. Y nosotros... Me imagino que fue un ara. Lo que la hemos sacado ahí, que hemos sacado de home run en ese play, tenemos... Perdón. nosotros, lo que hemos sacado batazos de... ¿Tú? De ahí. De ahí. Claro, yo le he sacado ahí. Tú vas a engañar a otro por no a mí. Ay, Dios mío. Dios mío. Hay que buscar la cámara. Yo le he sacado de ahí, yo ahí de home run en ese play. En el bolsillo que ha entrado y ha salido. Ay, Dios mío. Madre, señor, esto es increíble. Felipe, usted como que lo duda también. No, hermano, si usted lo dice, yo le creo. Y yo le he sacado ahí. Una vez la saqué y ahí jugando con el equipo del aeropuerto, yo formando parte del equipo del aeropuerto. Yo le creo, hermano, como tú lo jugó. Señora, que me llame alguien que me vio esa vez. No tiene que llamarlo nadie. Ya usted me dijo que yo le creo, Es que este que está aquí al lado mío no me cree. ¿Usted sabe que hay Franklin? Ah, sí, es verdad. Hay que buscar esas estadísticas. Hermano, oiganme lo voy a decir. Dígame. El primer cuadro regular mío, Manuel Medrano, Manuel Medrano dijo, el día que esté muerto de un honrón, yo me muero. Ay. Dijo Manuel Medrano, que vive en Puerto Rico. Sí. Y cosa de la vida, al profesor, yo me quité la pelota de encima y la saqué. ¿Pero a quién te la sacaste? Ah, pero el pidió sabe. Oiganme, pero no fue el pidió. Y dice, y Manuel se tiró en el suelo. Dice que, ay, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Eso fue histórico, pero nada más de interés. Tres cuadrículas porque me lesioné, tres cuadrículas me he dado, pero con fuerza. Yo di uno, yo di uno en verdad. Acabo de tener problemas con mi esposa ahora mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque me está escuchando diciendo que tres auroros de por vida, o sea que ya estamos guapos. Se vaya a pie para el trabajo. Sí, sí, sí. Ya, se va a pie y ya. Es más, coge motoconcho. No, hermano, no se calienten más. O por otro lado, yo lo que digo, hermano. ¿Cómo? Sí, pero hay que... ¿Por qué de por vida? Un hombre como yo que había dado cuadrangulares. Hay que aguantarle todo ello, imagínese. Ah, hermano. Ah, bueno, está bien, hermano. Hermano, esa oportunidad se da una sola vez, usted va a encontrar a otra mujer como Karina. Bueno, voy a dar brega, sí, me voy a dar brega. Entonces, tranquilo. Me voy a dar brega. Gracias, Iberia. La primera, Gajón Beca, Oriel, ya ves, Willy, Auto Aires y Fren Off Actual. Ven para que veas en esta mañana bonita que Dios nos da. Viene el proverbio de la mañana. Hoy es miércoles ya, miércoles 26. Ajá. Miércoles 26 viene el proverbio de la mañana. Dice, los animales son mis amigos. Y yo, no, ay Dios mío, yo tengo que reírme. Dice, que los animales son mis amigos y yo no sé cómo a mis amigos. Cómo. Oye bien, eh. Los animales son mis amigos y yo no me como a mis amigos. George Bernard lo escribió. George, George Bernard Schott. Bueno, también a él, ¿verdad? Está bien, George. Así que, tomen su teque. Que llegó, Felipe. Vamos con lo que pasó. Clive le ganó 10 carreras a 8. Victoria de Cleveland frente a los señores de Baltimore. Óyeme, duele cuando tú pierdes en tu casa. Detroit ganó 4 a 1 en su casa frente a Philadelphia. Tampa, 11 carreras a 3 frente a los marineros de Seattle. Óyeme, apalearon a los marineros y ahí estaban dominicanos también. Ay, Dios mío. Toronto, 9 a 4 frente al equipo de Boston Victoria. ¿Fue para el equipo de quién? Para Toronto, te dije. Ah, quitó la racha negativa. Partido en New York, los dos equipos, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de ver los dos equipos de Nueva York precisamente en, mirando el encuentro. No fue en el branch, no, 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 no fue en el branch, no. Fue en el equipo de los Macs de Nueva York en Queen. Tuve la oportunidad de ver una vez a, recuerdo que estaba como coach de tercera maniacta del equipo de los Macs de Nueva York, después fue maniacta en grandes ligas, maniacta, mi querido amigo, con el equipo de los Macs de Nueva York. Entonces ahí estaba Alex Rodríguez jugando, ahí está, logré verlo en, en New York, así es, nueve, la serie del Zoe, los mes ganaron nueve a siete frente al equipo de los Macs y aquí no hay que tomar avión, cuatro o cinco días sin tomar avión, así es. Entonces es el, la gente de Brown, frente a la gente, buscando, tratando de, de ver qué, pues ayer salieron por la puerta grande los amigos de los Macs de Nueva York, la gente de Queen. Los piratas de Pittsburgh nueve a cinco frente a Cincinnati, Milwaukee, tres a una al equipo de los Rangers de Texas, entonces los Marlins ganaron dos a una al equipo de Kansas City, los Doyers otra vez, frente al equipo de Waisot, usted quiere ganar, solamente tiene que jugar frente al equipo de Waisot y ya, usted puede decir, ya ganamos, cuatro a tres, victoria para los Doyers con Shohei Otaña a la cabeza, Houston, cinco a dos frente a los Rockies de Colorado, Anahein, siete a cinco al equipo de los Atlánticos de Oakland, los padres ganaron nueve a siete a nacionales de Washington, Arizona, Diamond Bad, cinco a cuatro frente a los Twins, los mellizos de Minnesota, gigantes, cinco a uno frente al equipo de Chicago Cuck, a Cardenales, no jugaron, hubo lluvia, los Cardenales están ahí frente a Atlanta, ajá, pero aquí voy con, voy con pocos dominicanos, porque ya el tiempo está arriba, y quiero hacer la parte local también, entonces, parte de aquí, José Ramírez, ese chiquito vuela, ese bate está duro, José Ramírez, lo conocen, boom, para la calle, búscala, que está del otro lado, veinte cuadrangulares, sesenta y nueve carreras empujadas, digo que ese hombre está loco, Franklin, atención Franklin, se nos fue Franklin ahí, bueno, Franklin se nos fue ahí, ¿cómo está todo? dijo, me escribió el pidio, oye, gracias hermano por su defensa, me escribió el pidio, ¿te oye? Ah bueno, ya usted sabe, Rafael Devers, lo conocen, boom, para la calle, búscala, que está del otro Devers, con arangular 16, oh Dios mío, oh, pero Dios mío, ese hombre está huelto loco y sin idea, oh, Dios mío, óyeme, quédate el martes, lo conoce, boom, para la calle, óyeme, 16, 46 carreras embujadas, no, Vladimir, ya recortaron a Vladimir, se quitó la fuerza, ya, como son de 5-2, Juan Soto, lo conoce, boom, para la calle, búscala, que está al otro lado de Nueva York, me parece que el pidio fue a ver este partido, pero yo creo que el pidio iba en el Runt, pero fue a Queen a ver este encuentro, me parece, así es, en Manuel Clase, que es a quien yo comparo con el pidio, aunque el pidio fue mejor, en mejores números, ya salvó su partido, y la efectividad cada día baja más, ahora está en 0.70, señores, ustedes que saben, de béisbol, 0.70 la efectividad de Manuel Clase con el equipo de Cleveland, Dios mío, Mari Machado, lo conocen, boom, para la calle, búscala, que está al otro lado, Julio Rodríguez Blanquito, o Cecilí de 1-1, me voy con la liga, Miguel Olivo Sabiñón, rapidito, porque el tiempo va corriendo, entonces, que debo hacer énfasis en nuestra liga, Miguel Olivo Sabiñón, claro, pero ven acá, no podemos perder, y la realidad es esta, lo que sucedió ayer en este reporte de la liga, Miguel Olivo Sabiñón, aquí está, sí, aquí está, equipo, ¿quién? Ingeniería, 10 carreras, 7 frente a operaciones de Karen, que ganó Miguel Ferreira y perdió Ángel Castillo, Anderson Volquez, de 4-4, como Anderson, con dos cuadrangulares, pues se batea, Arturo Consuegra, de 4-3, Pascual Hubiera, de 4-2, Samuel Baez, de 4-2, Joan Nike, como, pues tiene un nombre ya, Joan, ya, eso puede que firmarlo, de 3-2, Operaciones Mecánicas, Juan Di Saladín, de 2-2, como, cuadrangular, también cuadrangular, de la Cruz, Kelvin Martínez, de 3-1, por equipo de Operaciones Mecánicas, la segunda parte, quedaron cortos, Ingeniería ganó 4-2, ganó Américo Peguero y perdió Christian Chalas, John King, Nair, John Nair, John Nair, de 2-2, oh, entonces, ¿qué le pasó a Arturo Consuegra, de 2-2, Ismael Rosario, de 1-1, Anderson Borges, de 2-1, Nelfry Connor, de 1-1, oh, este muchacho, con cuadrangular, Ramón Ventura, de 2-1, y Pedro Zenfis, de 2-1, ahí están los numeritos, de la liga, Miquel Olivo, Zaviñón, me voy rápidamente, porque, aquí el fútbol, yo no puedo perderme, no, 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 el fútbol, darle seguimiento, a la Eurocopa, hay unos amigos, que me dice Felipe, no deje de decirme eso, ¿no? Pues Francia y Polonia, quedaron 1-1, Inglaterra y Eslovenia, ¿qué quedaron? Eslovenia, ¿qué quedaron? 0-0, entonces Dinamarca y Serbia, 0-0, Holanda, cayó frente a Austria, fue un partidazo, este, los Holandés, vi parte de este juego, se empataron a dos, bueno, pero que va, al final Austria salió 3-2, o sea, dicen Holanda, Países Bajos, entonces, hoy, programado el partido, Ecuador frente a Jamaica, y Venezuela frente a México, en lo que corresponde ya, me salí de Eurocopa, me quedo ahora con la, con la Copa América, en la Copa América, Ecuador frente a Jamaica, y Venezuela frente a México, o sea, hay dos, dos ligas, ¿verdad? Diferente, la de Eurocopa, y la Copa América, en el baloncesto, en la selección nacional, pues ganó, al equipo de Portugal, 89-70, eso es en los partidos amistosos, que están realizando, pero que bueno, ya Víctor Lee está ahí, y Junior, ya están cerca ahí, ya están jugando, y eso es bueno, tener a esas dos figuras, en el baloncesto, de la selección nacional, repito, 89-70, frente al equipo de Portugal, gracias a nuestra gente, hoy es miércoles ya, de Iberia la primera, sí, óyeme, Iberia siempre está ahí, claro, Home Beca, el nato urso Miguel Villal, no presenta el comedor económico, venta de gomas nuevas usadas, lubricante, mecánica, 556-5336, eso es Home Beca, O'Neill, óyeme, Gregorio Perón, 91, próximo a la chel, no importa el vehículo, nosotros tenemos esa llave, O'Neill, wow, O'Neill, llave, sí, sí, ay Dios mío, 809-931-3797, oh Dios mío, O'Neill, Willy, autoárez y frenos, ¿dónde? en el sector de los multifamiliares, donde estaba el taller del ayuntamiento, Willy, vehículo pesado, no pesado, no importa, nosotros nos encargamos, eso es Willy, autoárez y frenos, 556-1968, y ahí tenemos la cafetería, sí, 556-1968, Willy, no se pierde, no, ahí le vendemos de todo, sí, pero sin bebidas alcohólicas, no, no queremos eso, no, 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 el doctor Jimmy de los Santos, médico cirujano, oftalbólogo, pone a disposición sus servicios, examen de la vista para niños y adultos, ¿dónde? ¿dónde estamos? En el sector de Villa España, en la calle G, número 17, esquina Ruta B, calle G, número 17, esquina Ruta B, fácil, usted le dice, doctor Jimmy, yo escuché que Felipe me dijo, y ya con eso usted tiene, de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana, off actual, ven para que veas, 8 0, o no, 8 2 9, 8 5 1, 9 mil, repito, 8 2 9, 8 5 1, 9 mil, pero ven acá, este es el desayuno musical, como siempre, pero ven acá, de cumpleaños, la hija de Alberto, y, ese, ella es, Marvis, 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 y, Guerrero, ahí está, Marvis Guerrero, felicidades en su cumpleaños, y, Guerrero Cabrera, si, que Marvis Guerrero Cabrera, la hija de Alberto, si, claro, hay que, pues felicidades en su cumpleaños, hay que decirlo así, o, o sea que, me imagino que ese regalo va hoy, claro, y su madre también, si, hay que decirlo, a todo dar, la señora Cabrera, pues tiene también ese cumpleaños, y, y su tío, y, ¿quién es el tío? Oh, Julín Cabrera, o sea que ese regalo va, para su sobrina, y la quiere, ahí me lo dijo, me lo dijo, ahí sí, bueno, Guerrero tiene que marcharse, es tiempo, en breve no se pierda, la participación del hombre que, dicen que lo premian mucho, pero nunca he visto los premios, lamentablemente, entonces, José Baez Rodríguez, con su sección, pero él, que hable, Frankie no lo ayude, que, si es Braulio, Braulio no le ayuda a nada, Braulio dice, adelante José, y ya, y, y ya nadie más habla, él solo, ¿sabe cómo es Braulio? Adelante José, y ya, pero Frankie lo ayuda, y no, Frankie no le diga nada, a dile cómo dice Braulio, adelante José, adelante. Gracias a Felipe Jón, por esta panorámica, sobre el maravilloso mundo, de los deportes, más, de 40 años, en estas labores, de Felipe Jón, bueno, que aquí, le damos datos diferentes, a José Baez, el hombre de noticias, a la vez que establezca, comunicación con nosotros, ya el hospital público, o el hospital, el materno infantil, el hospital materno infantil, Francisco Agonsalgo, de la hermana, ya tiene, una nueva directora, vamos a buscar, la información, que tengo aquí, en ese sentido, porque, el nombre, no lo tengo, grabado, entonces, nombra, nueva directora, del hospital, materno infantil, Francisco Agonsalgo, en la romana, la doctora, Ana Josefina, del Rosario Mercedes, la doctora, Ana Josefina, del Rosario Mercedes, ha sido nombrada, como la nueva directora, de dicho centro asistencial, y ayer fue recibida, digo, primero fue, juramentada, por el titular, del servicio regional, de salud para el este, Ricardo Romero, él es un médico, de San Pedro Macorís, y es el encargado, para la región quinta, del servicio nacional, de salud, de decir que cubre, esta zona, del país, y el juramento, a la doctora, Ana Josefina, de Rosario Mercedes, luego, posteriormente, la doctora, Mercedes, se trasladó, al centro asistencial, donde fue recibida, por el director saliente, el doctor, Vladimir Cedeño, quien presentó, su renuncia, para dedicarse, a otros proyectos personales, inmediatamente, se realizó, un recorrido, por las instalaciones, del hospital, durante el cual, se presentó, a la nueva directora, al personal, y a los encargados, departamentales, con el objetivo, de fomentar, la socialización, y el conocimiento, mutuo, hoy miércoles, a las tres de la tarde, se llevará a cabo, el acto, de toma de posesión, de la directora, con la presencia, de las principales, autoridades, de la provincia, y todo el personal, del hospital, la doctora, Ana Josefina, de Rosario Mercedes, es médica, con especialidad, en, 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 cuidados, críticos, realizado, en el hospital, Antonio Musa, además, cuenta, con un diplomado, de gerencia, y gestión hospitalaria, y ha completado, cursos, en enfermería moderna, fisioterapia, soporte, vital básico, y manejo avanzado, de vías, aéreas, bien, he publicado, esta información, en nuestra página web, franklincordero.com, y además, en, en, las plataformas sociales, franklincordero, y franklincordero periodista, en facebook, instagram, franklincordero periodista, y nuestra cuenta de twitter, franklincordero, y pueden ver, estas y otras, informaciones, también, entre las noticias locales, porque al parecer, José Baez, en el día de hoy, como es el encargado, de comunicaciones, del hospital, materno infantil, parece que tiene, trabajo, temprano, digo yo, es porque hay que prepararle, el acto del día de hoy, y el relacionista público, mantiene un contacto directo, con el director saliente, Vladimir Sedeño, para que el acto, sea organizado, de manera correcta, y con éxito, en el día de hoy, estará presente, la honorable gobernadora, Ibelice, Mercedes Méndez, y otros, y otras personalidades, de la política local, Mientras tanto, tenemos que informar, ayer temprano, tratamos el caso, ocurrido, dos muertes, ocurrido, ocurridas aquí, en la romana, y, tenemos que informar, que, la policía nacional, investiga, la muerte de un hombre, a manos de un cabo, de la institución, en el sector, de Pica Piedra, del municipio, Villahermosa, la víctima, fue identificada, como, Joel, Joel Celedonio, Tuzén, Joel Celedonio, Tuzén, de 27 años, los familiares, del fallecido, tienen una versión, diferente, a la que ha ofrecido, el agente policial, que, algunos medios, lo han identificado, como, el, el cabo, Carlos Mercedes, aunque la policía, en su informe, se reservó, el nombre, de dicho, miembro, de la institución, he publicado fotos, del agente, y también, del joven, que fue herido, de muerte, por dicho, agente policial, según el agente policial, y según, el informe, que ha ofrecido, la policía, el agente, se dirigía, a su residencia, cuando fue interceptado, por Tuzén, y otro, hombre, en proceso, de identificación, quienes se transportaban, en una motocicleta, según las investigaciones, estos, bajo amenaza, de arma de fuego, intentaron, despojar a la gente, de sus pertenencias, lo que obligó, a este, a repeler el ataque, utilizando su arma, de reglamento, ocasionándole, la muerte a Tuzén, en la escena, del crimen, se encontraron, un casquillo, calibre, de 9 milímetros, dos proyectiles, y el arma, utilizada, por el, el asaltante, así como, la motocicleta, en la que, se transportaban, las autoridades, continúan, con las investigaciones, para aclarecer, los detalles, del hecho, mientras tanto, los familiares, de Tuzén, afirman, que él era, un hombre trabajador, y que se presentó, a la casa del policía, para investigar, un conflicto familiar, relacionado con un hijastro, y un hermano, de la gente, es muy probable, que aunque, llegue una motocicleta, porque, son del área, son del sector, ambos, residen, en el sector, entonces, yo entiendo, que esto tiene que ser, investigado, en profundidad, porque, necesariamente, el policía, no tiene la verdad, absoluta, y al otro, está muerto, no puede hablar, pero los familiares, han dicho, porque, el hoy fallecido, se presentó, en la residencia, de dicho agente, hay que ver, si es verdad, que la gente, estaba llegando, al lugar, hay que ver, si es verdad, que, el fallecido, estaba acompañado, de otra persona, que escapó, del lugar, se intentó, asaltarlo, de verdad, investigar, si el pasado domingo, hubo un problema, entre un hermano, de la gente, y un hijastro, una persona, relacionada, con el fallecido, entonces, necesariamente, la gente, no tiene la verdad, absoluta, no estoy diciendo, que sea un santo, el extinto, o el fallecido, la víctima, no, no, pero vamos a profundizar, las investigaciones, de este caso, bueno, esa es una, otro caso, ocurrido, fue, el muerto, en el río Chabón, un muchacho, de Cacata, que pertenece, a la romana, el batey Cacata, se estaba bañando, junto con varios amigos, en el río Chabón, que pertene, del lado de la romana, la boca, hay una parte del río Chabón, que está del lado, de Higüey, entonces, la víctima, fue identificada, como Luis Joaquín Jiménez, quien murió, por causa de un disparo, según las informaciones, Jiménez, se encontraba, en el río Chabón, cuando se originó, una riña, entre un grupo, de personas, provenientes, de los bateyes, Cacata, Magdalena, y de Valle Ibe, específicamente, de Venerito, los motivos, de la disputa, aún no, han sido esclarecidos, por las autoridades, las investigaciones, del caso, están en curso, para identificar, a los responsables, del crimen, y determinar, las circunstancias, exactas, en que se produjeron, o en que se produjo, la información, fue proporcionada, por la regional, este de la policía, con asiento en la romana, él murió, o llegó muerto, o fue llevado muerto, al hospital, municipal de Guaymate, del municipio de Guaymate, pero, fue herido de muerte, mientras disfrutaba de un baño, allá en, 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 en el río Chabón, yo le pregunté, a alguien, que fue ayer, al sepelio, que le conoció, y, esa persona me dice, que, la versión que hay es, que el ataque fue, no fue indiscriminado, que el ataque fue dirigido, hacia él, aunque, aunque se produjeron disparos, pero que el ataque, no fue indiscriminado, como alguien que llegó disparando, a, 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 de manera indiscriminada, que el ataque fue dirigido, al de acuerdo con, las versiones que hay, eh, tras el hecho, entonces, eh, me dio una razón, que se comenta, que él era, me envió fotos, yo publicé fotos, de esa persona, en vida, no publicé ayer, porque las imágenes que tenía, tenía, era ya fallecido, y yo no publico, imágenes de cadáveres, y, de que, porque él vestía bien, que tenía muchas mujeres, parece que, él era, es decir, era bien querido, por las mujeres, porque, la persona me dijo, fíjate que ya, él dejó como cuatro, cinco muchachos, y era un, un hombre joven, al parecer que, era querido, admirado por la mujer, y eso puede crear envidia, entre otros hombres, es decir, que un hombre, vista, vista bien, que, como ella me dijo, no, porque él vestía bien, le tenían envidia, ahora, ahora todo eso se da, aquí tenemos, en la línea telefónica, muy buenos días, sí, sí, ah, bueno, ya tenemos, el hombre estaba preparando, el acto de hoy, en el hospital, en el hospital materno infantil, Francisco Gonzalvo, tenemos en la línea telefónica, al hombre que recorre, paso a paso, metro a metro, minuto a minuto, cada rincón de la romana, y la región este del país, hablamos del abogado, y catedrático universitario, José Báez Rodríguez, nuestro reportero, multipremiado, adelante. Qué bueno, qué bueno hacer contacto, con mi provincia de la romana, en este miércoles, mitad de semana, un miércoles, que ya no son, ha hecho su salida, a su hora acostumbrada, un miércoles, en el que la temperatura, el calor, está sufocante, que obliga a las personas, a las familias romarense, a tener que buscar, los lugares estratégicos, usar ropa ligera, mire esa camisa, que tiene Franken Cordero, de qué color, de qué color, esa camisa es como, no se ríe, no me gusta su forma, le soy honesto a usted, esa camisa, mamey, o rosada, tengo una camiseta, así de ese color, ok, don Franklin Cordero, yo no puedo pedir un favor, a usted, yo sé que está, a su disposición, don Franklin, sí claro, a su disposición, mire, le quiero, sobre si bajito, nosotros, 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 medimos, tenemos igual, igual site, creo, pero, no en ese, en ese tenor, que me quiero, dirigir, aunque le agradezco, sus buenas intenciones, y todos los regalos, que usted me ha hecho, que usted le ha hecho, a los me noticias, mire, lo que sucede, que quiero pedirle a usted, de favor, entre usted y yo bajito aquí, oriente a Felipe, lo veo ahí, con una camisa negra, así no, de calor, no, no, así no, entonces oriente, lo, de que use ropa, mayormente adecuada, para que pueda, combatir este, sufocante, calor, que está sintiéndose, en la romana, así es, bueno, don Franklin, vamos a hablar entonces, de lo que está acontecendo, en estos momentos, en la provincia de la romana, para hoy, a las tres de las tardes, se trae a llevar a cabo, el acto, de toma de posesión, de la nueva directora, del hospital materno infantil, se trata de la doctora, Ana Josefina, de Rosario Mercedes, quien hoy asumirá, sus responsabilidades, como nueva directora, de este centro, sustituyendo al doctor, Vladimir Cedeño, cabe destacar, que Vladimir Cedeño, había presentado, semanas antes, su renuncia, al director ejecutivo, del servicio nacional, de salud, al doctor, Mario Lama, él había presentado, él había presentado, las renuncias, desde diciembre pasado, pero, en semanas pasadas, reiteró otra vez, su petición de renuncia, sí, porque hay que tener otros proyectos, hay que entender eso, que cada persona, tú no ves el caso de Felipe Jó, que viaja, viene, y hace, y fue, vocero de aquí, relacionista público, cada quien tiene su proyecto, Frondin Cordero, tiene su proyecto, su página web, así es, y con un nuevo diseño, entonces, el doctor Vladimir Cedeño, tiene proyectos, como profesional, de la salud, de la medicina, y así por el estilo, bueno, entonces, hoy usted, está invitado, como prensa periodista, se ha extendido la invitación, a los, a las demás autoridades provincial, a los demás periodistas, comunicadores, camarógrafos, de esta, hermosa provincia, de la Romana, hoy a las tres de la tarde, en el hospital Materno Infantil, la doctora Ana Josefina, de Rosario Mercedes, es de la Romana, una doctora, con una amplia capacidad, tiene un manejo de emergencia, tiene especialidad en engecióloga, es una doctora, que tiene un posgrado en gerencia hospitalaria, manejo crítico de emergencia, manejo crítico de paciente, o sea, que está altamente capacitada, para asumir, esa responsabilidad, en dicho centro, como lo es, el hospital Materno Infantil, de la Romana, y que por lo tanto, hoy, a las tres de la tarde, será, dejada posicionada, por la señora gobernadora, de esta ciudad, la licenciada, Ivelice Méndez, estará posicionando, la nueva, eh, incumbente, la nueva directora, del Materno Infantil, 26 de junio, día internacional de la lucha, contra el uso, indebido, el tráfico, ilícito de drogas, don Franklin Cordero, así es, Franklin, 26, el 29, es, el cumpleaños del hombre de noticias, José Váez, no le estoy dando la información, no, será, un irrespeto, ¿qué día es? el 29 de junio, el 29, pero no le estoy dando una información, sino, una responsabilidad, no, ese José Váez, no, 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 ya yo sé que el 29, este cumpleaños, sí, entonces, fue el pejón que me ataque tanto, ataca a mí, vuélvete, vuélvete loco, con el hombre de noticias, el 29 de junio, y ven aquí a mi casa, como tú sabes, venía cada rato, y dónde están los premios, y qué sé qué, y ese saco azul, pero vuélvete loco, y chame cuatro trajes, ¿cuándo? dígame, profesor, ah, no, no, yo, no, nunca va a haber, el posteo entre, entre ellos dos nunca, porque que, Felipe le va a ganar a José, no, eso es indiscutiblemente, yo, es como el pie del huevo, mire, dígame, usted habló que hoy es el día de la lucha contra la droga, sí, hoy estamos 26, bueno, la federación dominicana de lucha contra las drogas, fue de luz, venga, en esta federación, no sé si está mi profesor, mi primo hermano, eh, eh, maes, sí, sí, y está mi profesor, Claudio Hernández, también, sí, porque es una federación, ellos están en, ellos son del consejo de la lucha contra la droga, sí, ellos son del consejo, pero trabajan junto a otras instituciones, de manera conjunta, entonces, la federación dominicana de lucha contra las drogas, incorporada, fue de luz, dice aquí que tiene el honor de invitarle a usted y a la familia, a su familia, a la eucaristía, en honor al día internacional de la lucha contra las drogas, hoy miércoles 26 de junio, del año 2024, a las 6.15 de la tarde, 6.15 de la tarde, en la parroquia San Antonio, del sector de Buenavista, en la Romana, bueno, en la parroquia, entonces, en el día de hoy, ahí en la iglesia, se llevará a cabo una eucaristía, y gracias, por la invitación a la federación dominicana de lucha contra las drogas, por dicha invitación aquí, eh, el general de brigada, Darío Báez, director provincial, la romana, de dicha federación, gracias, por la invitación. Sí, don Franklin, yo quiero aprovechar, luego de usted, usted dar, esa importante información, agregar, otra de las noticias, local, mire, el director del distrito educativo 05-03 en la Romana, el profesor Guillemos Núñez Rosario, puso en conocimiento a la población en sentido general, que cualquier padre, doctor, que haya tenido problemas, o que tenga problemas, para la inscripción de su niño, diríjase a las oficinas del distrito educativo 05-03 en la Romana, para darles un secreto, que en esta temporada de inscripciones en los centros educativos públicos, ¿quién es? Se dan muchas situaciones, se dan muchas situaciones, con las inscripciones de los estudiantes, ¿verdad? Rafi, que te envía saludos. Ah, ese es mi director del programa Noticias de Impacto, Rafi Echavarría, el excelente joven, talento a seguir, de director del programa Noticias de Impacto, que conduce, magistralmente, José Váñez, el nombre de noticias. Somamente tu asesor, allá en el materno infantil. Oye, ¿qué va a ser tu asesor en el materno infantil? ¿Cómo va a yo tener una persona ecuánime como él a mi lado, para cocustiarlo? Don Franklin, entonces, atención a los padres que aún no han podido inscribir a sus niños, dirían que están en el distrito educativo, ya que el director de esta institución, Guillermo Núñez, ha puesto en conocimiento que cualquier situación que se digan y lo pongan en conocimiento a la institución que está en el distrito educativo 05-03, es ubicado en el segundo nivel de la gobernación provincial de esta ciudad, La Romana. En este miércoles, temperatura fuerte, 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 don Franklin Cordero, y esto se debe al polo del Sahara, que se interpone, entonces, provoca una humedad, inestabilidad, en el sistema, en el ambiente, que mantiene en total desesperación a la provincia de La Romana. José Báez, el hombre de noticias, continúa paso a paso, minuto a minuto, metro a metro, para mantenerse a ustedes informados, y tiene que ser, como siempre, a través de este programa, el desayuno musical. ¡Gracias!